...y acá está la de Ruggeri, como encara para adentro, busca su pierna derecha, le la saca con muy buen remate, y estuvo muy muy cerca de abrir el marcado de Ruggeri. Interesante el 19, con buenos pasajes, acá el citado Mercado. Sí, esto fue lo más claro de Ecuador, que fue poquito, ¿no? En general el partido se fue animando en la parte final. Fue mejor el segundo tiempo que el primero, bastante. Esas fueron las dos del primer tiempo, en el segundo tiempo está esta que recupera a Venezuela, y es Ruggeri mismo, que se saca al arquero, y se queda sin ángulo para definir, ¿no? Es buena la de López. Es muy buena la de López, que después no fue tan buena. Y acá Ruggeri de nuevo, ¿eh? Y esto, uno, viendo el rocino diría, bueno, Venezuela fue mucho más, no. Ecuador era un poquito más, pero el que llegaba era Venezuela. Bueno, al que no vio el partido, en el completo, sí, podría saberle la idea de que sí, al ver más llegadas del Amino Tinto, el equipo millonero fue superior, pero, viste la del gol, el pase que parece que le sale mal, Amina, pero lo aprovecha muy bien. Mejía también tiene responsabilidad, Vega. Los arqueros en los dos goles, tanto el arquero gobernador como el venezolano, tuvieron responsabilidad. Un error de cálculo del defensor Conde, luego de la asistencia de Mina, y sigue. Sí, 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 sí. Sale, 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 sale. No, listo el partido, primeros tres puntos para Ecuador, pero no. Viene el córner, la rechaza a Mina, y acá es donde decíamos, si la pierde Venezuela, se van todos los ecuatorianos libres. Pero no la perdieron nunca, armaron una pared, y de la pared un rebote. Y el error gravísimo de López, para que Peña pueda celebrar junto a todos los, muchos venezolanos que están en el estadio. Incluso el error de Mejía, de meterse a habilitar, porque si Mejía no se mete, está en posición adelantada. Mejía es un delantero, venían de marcar una pelota parada, se termina metiendo en una zona que no tiene que estar. Entonces hay muchos errores, como siempre, en todo. Que fue parado por el arquero ecuatoriano. Tengo aquí un disparo. Se dio un intento boliviano, siempre en el primer tiempo. Luego una jugada de mercado, una de las jugadas destacadas, individuales, que no se resolvió de manera muy eficaz. Volvemos a ver aquí, otra de Bolivia, una aproximación. Un centro que provenía del lado izquierdo. Y aquí la jugada del gol, que surge de los pies de Yermi Farfán, quien habilita a Mina. Y Mina hace lo correcto, lo que pide la jugada, decretando el único gol del partido. En el minuto 30 del primer tiempo. Ahí donde tal vez el juego colectivo no fluía. Y Erini dice, me voy a encargar yo de habilitar a Mina. Y Mina, repito, hace lo correcto. Y establece el único gol del partido. A estas alturas pensábamos que tal vez el segundo tiempo implicaría un aumento en el marcador de parte de Ecuador. Vamos a ver más adelante, eso no ocurrió. Seguimos en el primer tiempo. Un buen disparo de Chura que, insisto, se afajó los 90 minutos. No él solo contra los centrales. Ahora, López, cuando fue requerido, el arquero de Ecuador respondió muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí otra posibilidad de Ecuador. Todo esto en el primer tiempo. Sí, todo esto sigue siendo el primer tiempo. Por eso decimos, un partido de ida y vuelta. Sin embargo, insisto, el primer tiempo fue en el resumen de Ecuador. No concretó aquellas que tuvo, ¿no? Y esto es la segunda parte. Esta es la segunda parte, ¿no? Aquí el primer aviso, ¿no? Ese Bayos, de quien habíamos hablado. Acá un tiro libre. De Chura. Pero aquí... Acosta. Acosta, quien había entrado y nos encandiló, ¿no? Sí, ese buen partido de Acosta. Los minutos que tuvo fue desequilibrante por su lado. Y otra más de Bolivia. Y aquí otra más de Bolivia, ¿no? Que seguía insistiendo a base de Pundonor, pero también de fútbol. Aquí... Mejía. Este es Mejía. Que insiste. El balón luego se ve en la repetición que ya había abandonado por completo el campo de juego. Y aquí... Acosta nuevamente. Ve cruce del central boliviano. Minuto 74, un centro. Y muy buena cajada de López. Nuevamente, como bien señalas, Gino. Estuvo ahí. Cuando se le requirió, Tome, que para mí fue el mejor jugador del partido. Buscaba a Ecuador. Estaban trabándolo ahí en el área. Era la primera ocasión en la cual Chile llegaba con profundidad al área ecuatoriana. El número 15, el central, Patrickson Delgado, al querer despejar, termina siendo casi casi una carambola, ¿no? Para Aravena. Hasta ese momento, ninguno de los dos equipos había asumido el rol de manejar el balón. Luego de ello, Ecuador es quien tiene un poquito más la pelota e intenta adelantar las líneas en terreno contrario. Pero sin embargo, lo que es el fútbol, ¿no? En la siguiente jugada de profundidad que tuvo Chile, en los pies del número 7, del buen jugador, Gonzalo Tapia, anota el segundo, ¿no? Hubo un cambio de frente, Oroz, sede a Tapia, que con mucha tranquilidad, casi sin mucha velocidad, se acomoda, cambia el perfil de derecha a izquierda y con mucha técnica, con mucha calidad, la pone arriba, ¿no? Como decíamos, el número 7 chileno, número que le traía buenos recuerdos a Gino Bonatti, con los cuales seguramente ha hecho muchos goles en las divisiones menores. Pero lo cierto es que Chile se ponía arriba antes de los 20 minutos, lo cual le dio cierta tranquilidad para tratar de cerrarse en sus líneas. No salieron muchos, se quedaron bastante cercanos la línea defensiva con la primera línea de volantes. Y de a poquitos Ecuador empezó a ganar terreno. Se metió algo más en el partido, el número 10, Johan Mina, quien es el llamado a cargarse un poquito el equipo y nos regala este bolazo, ¿no? El segundo tiempo pone el descuento, es cierto que no le salen a la marca, los dos centrales chilenos se quedan mirando, pero la calidad y la técnica con la que le pega y la potencia no hace nada más que tengamos que mirarlo y aplaudir. Un golazo de Mina, el mejor jugador ecuatoriano sin duda alguna. Luego, una gran jugada de Mejía, que fue uno de los más novedizos también en ataque ecuatoriano, encuentra el centro atrás y esta vez Mina con un pie derecho, con mucha calidad porque la pelota venía votando, pone el empate para Ecuador, ¿no? Y uno hubiese pensado que Chile hubiera salido a buscar el triunfo, pero siguió metido atrás y le pasó factura, ¿no? Nuevamente una jugada de profundidad por el sector izquierdo, esta vez de Pluas, encuentra la pierna izquierda de Mina, que estaba deambulando, esperando casi al borde del área, y la coloca, ¿no? Con mucha calidad para su hack trick, para sus tres goles personales, para ponerse en lo más alto de la tabla de goleadores y para meter a Ecuador al hexagonal final. Vemos la alegría de los chicos ecuatorianos que le tocará o les tocará. La respuesta de López, se defiende Ecuador, insiste Perú, pelota de escate, gol de Celia, a ver, Celia, al arco. Solamente uf, insiste el cuadro peruano, sale Ecuador, va Perú, a Ecuador, la más clara del partido hasta ahora, la tuvo Perú. Bueno, el centro de Cabero, le queda escate, escate la tira al área, le encuentra a Yuriel, y Yuriel la pone junto al palo, le faltó un poquito, un poquito para que fuera palo y gol, fue palo y fuera. Se va de Aguilar, el despeje de López, insiste Perú, penal, 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 sí, penal, penal, es penal, es penal para Perú en nueve minutos. Perú, dudó con las defensas, Cabero había anticipado, y cuando quiere ir por la pelota, le comete falta a mercado, lo jaló, una torpeza del defensor ecuatoriano, Cabero se deja caer, el árbitro... ...de Bolivia, hoy desde el vamos, luces, cámaras, pinto el arco, gol, 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 peruano, pinto, sí, pinto, pinto el arco ecuatoriano con el gol, ...pone el primero, pone arriba Perú en el partido, acá apenas... ...a ver, a ver si llega en el segundo, se desespera López, está armando su defensa. Hay que tener en cuenta que tenemos el viento a favor, pero va pinto, y la pelota no va a ir hacia el arco, sino se va a ir cerrando, vamos a ver quién la puede ganar por arriba. Tiene a Sánchez en el área, ojo, que va bien por arriba, aquí está pinto, espérate arriba, está el segundo, el arco... ...gol, gol, 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 peruano, Nico, 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 que bien le entró pinto a la pelota, ...y por el segundo palo aparece Nico Figueroa, para de cabeza aumentar la cuenta, para poner arriba Perú, 2 a 0, es mejor Perú, ...es superior a Ecuador, Perú, se refleja en el marcador, Perú 2, Ecuador 0. ...no importa el lugar de la cancha, creo que tiene los recursos necesarios, perfil cambiado, por razón izquierda, desde el centro, donde le marca el golazo, el golazo a Chile, tiene muchos recursos, Mina, para... ...incluso el capitán ecuatoriano. ...es complicada su pregunta, porque yo creo que físicamente están parejos, ...me preguntaban a la 20, le decía Ecuador, a ojo cerrado. ...más que por el desgaste físico, te digo, por ganar la segunda pelota, que últimamente se ha vuelto tan importante. ...una jugada ensayada, debería tomar sus recaudos Ecuador en ese sentido, porque Chile, además de atacar mucho por derecha, y de convertir por derecha, ha logrado... ...mira va el zurdo, va Ecuador, ¡aquí está Mina! ¡Dispomía! ...ojo con Maravena, vale, vale, Maravena, Maravena para Chile, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol y Maravena, gol de Chile! ¡Gol! ...chileno, premio al esfuerzo, a la insistencia, a la perseverancia, a la tenacidad, de la baby roja, de la rojita, que a falta de 10 minutos para el final del compromiso, otra vez, del más incisivo, del que siempre buscó del 10 de Aravena, dice que Chile está alcanzando 3 puntos. Quizás la última del juego, la última del partido, será para Ecuador, que busque imperiosamente el empate, el centro, ¡oh! ¡Fierro! Encuentra un balón de oro, un balón que vale 3 puntos. Bueno, si hincapié la metía, no es complicada la elección, ¿ah? Se acabó. Cuatoriano, en este torneo ya pasaron 9 minutos, el despeje es de Antonio González, se va fuera en verde y esto vale, a ver que sale, centro de barrio, ¡oh! Pero otra pasada, está el primero, ¡oh! ¡no! 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 ¡era el primero! ¡Era el primero para Paraguay, debajo del arco, la tuvo Orlando Coleman! ¡Ay, ay, ay! No sé si va a tener una tan clara otra vez Paraguay, impresionante, le quedó dando botecitos así como quiere uno, definió mal. Defino mal, en un momento equivocado, con una parte del pie equivocada además, ¿no? Creo que no, no sé si, no esperaba el rebote ecuatoriano, el error ecuatoriano. Correcto, ahí está, dámalo a Pluga, como diría, ¡uy! aquí está, se viene Mercado, Mercado se va a meter y se metió, se metió Mercado al arco, ¡oh! La definición de Mercado, la respuesta de González, ¡ay, ay, ay! la hizo toda él. Bien, muy bien Ecuador en esta jugada, mejorado, pasa la pelota por Mina y cuando pasa por Mina algo distinto ocurre. En este caso llega el balón a Mercado, que tiene muy buenas intenciones, ¿no? que tiene habilidad, que además es la segunda vez que logra marcar. Cometen errores no forzados, ¿no? pases sencillos, fallados, o malas decisiones tomadas. ¡Ojo con esta al arco! ¡Oh, oh! el intento de Peralta! ¡Oh! la pelota que pasa cerca del arco de López, pudo ser, pudo ser el primero para Paraguay. ¿Dónde la robaron Michael Zucker? No es la primera vez que la roban en campo rival, ya lo han intentado antes. Ecuador necesita más velocidad al momento de salir, no confundamos la paciencia con la lentitud. Mercado, la protege Mercado, Barrios para la marca, Mercado y Barrios, Mercado y Barrios. Mercado se asoció ahora con Incapi, busca la sociedad, el cuadro ecuatoriano, pasó Incapi, mira que bien pasó Incapi, a correr, sí, y va a ganar, sí. Y ganó Mejía, ahí está, ahí está, ahí está Mejía. ¡Oh! la pelota que viene del área, ¡oh! no podía resolver Mejía, la va a buscar Mina. Va el cerebro de Ecuador, centro, segundo palo, cuanta visión, termínala tú, pégale al arco, viste, viste atrás, plugos al arco, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Ecuatoriano! ¡Oh! Parecen plugos para definir, pero es cierto, para que anote Ecuador, la pelota tiene que pasar por los pies del diferente primero, por los pies del distinto, por los pies de Mina. Así fue, con una claridad que solo tienen los genios, jugó por izquierda, la jugada la termina con esta definición. ¡Gol! 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 ¡Coca-Cola! Excelente lo de Ecuador, excelente lo de Ecuador, porque antes de que incluso termine en gol, te iba a decir Gino, es la mejor jugada colectiva de Ecuador en el partido. Cada vez que la tiró, en la mayoría de ocasiones, perdió las divididas. Ecuador, pese a la presión paraguaya, intentó salir jugando. Porque en la de Mina, se la deja, pero se la deja porque llega tarde y saca el pie. Aquí, aquí no tuvo ningún tipo de cargo de conciencia, el futbolista de Ecuador, en dejar la plancha. Hablo de Patrickson Delgado. Ahora, aquí puede estar el empate, ojo, ¿ah? Le va a pegar Noguera. ¡Noguera! ¡Está, está, está! La respuesta de Joan López, se da en salida para Ecuador. ¿Cómo le pegó Noguera? Complicó a López luego ya la falta de Duarte, que es lo que sanciona el árbitro en todo caso. Para el enmascarado, Joan López, tiro libre a favor de Ecuador. A ver, buena potencia en el remate de Noguera, la ubicación termina siendo un poco predecible, está bien parado López. Los talentosos son incomprendidos, ¿no? Tú lo debes de comprender. Es verdad, tío, por eso estoy, bueno, la toda semana ya empiezo a jugar con los muchachos. Aquí se viene, y está el empate, ¡está, está, está! ¡Gol! Llega el empate, ¡Gol! ¡Paraguayo! Llega el empate de Paraguay, el gol estaba en el banco, sí. El gol lo tenía Fernando Ovelar. Ingresa Ovelar, pone el empate para Paraguay. Ahora estamos uno a uno, partidazo por la sub-17, Paraguay le igual a Ecuador. ¡Gol! ¡Coca-Cola! Un gol sacado de la antigua Premier League, ¿no? Una jugada más antigua que la pelota, el balón largo, ganando arriba, el pivoteo, una acción... Y a la espalda de los centrales, ¿no? Una acción más vertical que esta, no la vas a ver, y tiene mucho que ver con dos cosas. Una jugada que había armado muy bien. Y una jugada que grafica lo que ha sido Paraguay en las pelotas divididas durante todo el partido. ¡Ojo que está! Llegan tres contra dos, llegan tres contra dos, aquí se viene Ecuador para ganarlo, dásela al que sabe. Aquí está, lo gana Ecuador, y al arco... ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡La definición de Mina! ¡Sí! ¡Solamente UF! Estaba extrañando, extrañaba que digas eso, que es cierre de partida. ¡Qué cierre de partido! Cada uno en lo suyo. Paraguay ganando la dividida y teniendo todos los pies de ovelar para definir. Es una pifia, es prácticamente un blooper. Y para poder atacar de esa manera con ese volumen ofensivo, había que arriesgar. Arriesga Paraguay. Puede votar. Uruguay de su terreno. Insiste Ecuador, que bien pasó. A ver si se anima para pegarle en primera. Va el disparo. No, no le puede pegar. A ver si le pega. Le va a darle en primera. ¡Qué va el rebote! ¡Guarda! Esa pelota se desviaba Ramón por un poquito. Y teníamos el primero de Ecuador en 10 minutos. Pareciera que Ecuador le robó la pelota al equipo uruguayo. Fijate que termina pegándola ahí. Me parece que la amortigua ahí. El mismo ecuatoriano, este número 15. La pelota la amortigua y termina muy despacito la pelota en las manos del arquero González. Delgado es el hombre que le pega la pelota ecuatoriano. Ahí está el número 18, Alanis, que arranca el titular en este partido. Controla Costa. Se mueve bien a Costa para jugar en Ecuador. ¡Qué buen pase! ¡Cuidado! ¡Ahí está el primero! ¡Ahí está el primero! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo ecuatoriano apareció para ponerla arriba a Pedro Vite. Tenía que llegar uno de los dos. Eran posesiones compartidas, lo decía Ramón. Ataques de ida, ataques de vuelta. Y en esta le quedó al equipo ecuatoriano para ponerse la arriba al arquero. Para sombreársela, para mandarla a guardar en San Marcos. Ecuador quiere convertir, Ecuador quiere ganar, quiere seguir en la lucha por clasificar a Brasil. En 11 minutos, 1 para Ecuador, 0 para Uruguay. Gol Coca-Cola, comenta Ramón Quiroga en Movistar Deportes. ¡Qué golazo el equipo ecuatoriano! ¡Qué golazo! ...para Uruguay. La pelotita parada quiere el tanto del empate. Y da para darle machado también, está perfilado. ¡Cuidado! Buscará una pelota parada. ¡Por abajo! Afuera, el factor sorpresa de Uruguay. Se quería meter también a Lani. Será saque de fondo a favor de Ecuador. Claro, esta vez un buscapié, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás afuera del límite del arco, la pelota es muy fatible que vaya. O sea, como un zurdo. ¿Sabe quién está también? Vite. Va a darle Vite de zurda, viene Vite, remate el arco. ¡El travesaño! El palo, el palo, el palo. Otra vez retumba. Otra vez tiene que esforzarse el arquero González. O sea que le dio más dirección, más ubicación que potencia. El hombre del gol, Pablo Vite. Lo que pasa es que el arquero, me parece que el arquero no resuelve bien. El arquero quiere... ¡Ven las manos! ¡Están mirando con las manos! ¡Ven con la mano en la pelota! ¡Ven que empujar, sujetar! ¡Ven el tiro de esquina Movistar! Van y todos, ¿eh? Van todos en Uruguay, no es tiro libre. Viene el centro, arriba, cuidado, ganó de cabeza. Segundo, cabezazo, está el empate. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo apareció el empuje, la agarra Charrua. Se lo dije, Ramón, le quedaba una para irse al descanso. Aparece bien el equipo Charrua, aparece bien Arezzo para ganar en la pelota parada. Después de muchos cabezazos del rebote que deja el portero. Se mete bien el atacante, el que acompaña a Juan Bels, el que va más de punta. Pone el tanto del empate y así se van tranquilitos, no más al descanso. Aquí no pasa nada. Uno para Uruguay, uno para Ecuador. Gol Coca-Cola, comenta Ramón Quiroga en Movistar Deportes. En varios rebotes, ¿no? Primero el cabezazo hacia adentro, ¿no? Y la pelota termina prácticamente... Viene Cid de nuevo, va de cabeza otra vez para esperar con Ocampo. La juega de nuevo el equipo uruguayo. Ahí está, pasó Poggi de nuevo, sigue Poggi. Aparece bien para cerrar, para esperar otra vez Morán. Gana bien Poggi. Intenta ahora Uruguay que sale con otra actitud al segundo tiempo. El control será de Arezzo otra vez. Cambio de costado. Se apoya bien ahora, cuidado, a ver si le pega, a ver si le pega bien el centro. ¡Y está el segundo! ¡Gol! ¡Gol, Areso! ¡Gol! 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 Uruguayo salió con otra actitud del equipo. Charrua lo habíamos dicho. Y le dan la pelota otra vez a él, al delantero, al encargado, al nueve, al que va en el área, al que espera los rebotes, al que espera los centros, el que está en la expectativa. Aparece Arezzo para poner el segundo, para poner otra vez en ventaja. Uruguay quiere defenderla. El cuadro Charrua ahora sí porque volteó el partido. En el inicio de la parte complementaria, Arezzo pone el segundo. Dos para Uruguay, uno para Ecuador, gol Coca-Cola comenta. Ramón Quiroga en Movistar Deportes. Este Arezzo, este Arezzo es un hombre especial para el gol, ¿eh? Está marcado. Estamos llegando a la hora del juego. ¿Sabe qué? Tiro de esquina a Movistar, que le corresponde al equipo uruguayo. Sacará a Uruguay atrás, vamos a ver, viene en el centro, cuidado arriba, vamos a buscar el cuero uruguayo. Vile Sosa de cabeza, ¡ah, gol! ¡Qué bolasho! ¡Y otra vez Arezzo! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, hack-trick de Arezzo, apareció arriba para ganar de cabeza. En esa jugada, en esa pelota parada, en ese tiro de esquina a Movistar, jugada preparada del equipo charrúa. Y en el inicio de la parte complementaria, antes de llegar a los 10, Uruguay se va adjudicando el partido. Se adjudican los cuatro puntos que lo meten a la pelea por el sueño de llegar a Brasil en el Mundial en noviembre. Aparece Arezzo para ganar arriba. Tres para Uruguay, uno para Ecuador, gol Coca-Cola comenta. Ramón Quiroga en Movistar Deportes. Se viene el tiro libre para el cuadro uruguayo. A buscar en pelota parada del equipo charrúa, vamos a ver. Está ganando 3 a 1 Uruguaya. Le va a buscar, eh. Le va a buscar. Se viene a ganar a las 9 y 10 a Paraguay. Tiro libre, uruguayo. Darle con zurda, cuidado, bien el envío. ¡Pues y el gol! ¡Gol en contra! Divino el gol, eh. Gol, 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 gol. El número 15. Uruguayo en contra delgado. Tuvo la mala fortuna de cruzarse con otras pelotas paradas más, que es la fortaleza del equipo uruguayo. La mandó en su propia portería. El volante de la selección ecuatoriana. Todos caen en la trampa de la pelota parada de Uruguay. Y en 22 minutos prácticamente liquida. Pone la firma, la rúbrica en el partido del equipo charrúa. 4 para Uruguay, 1 para Ecuador. Gol, Coca-Cola comenta. Ramón Quiroga en Movistar Deportes. Viste lo que no poner bien la cabeza, ¿no? La gente de Monsefu, que también está con la comisión de Movistar Deportes. Se viene Ecuador ahora y va por más el equipo ecuatoriano y la está buscando otra vez para Valencia. Valencia, Valencia, Valencia. El rebote y el gol, el rebote y el gol. Valencia, ¡no! Increíble Valencia. Se apodera de la pelota González. No lo puede creer el ecuatoriano. Ramón lo tenía en los pies. Pero qué bien lo hace pasar a Sosa, este número 9 que recién había ingresado Valencia. Fíjate, pasa Sosa, ¿no? Y este, es zurdo, zurdo Valencia. Me parece que es zurdo. La Vista, tal! La Vista, tal! Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.